Bueno, perfecto No sé cuántos quedarán, pero aquí tenéis el libro de Fernando Algo tiene que ver con la muerte Algo tiene que ver con la muerte Ahí está, ahí lo tenéis Lo tenéis también en Amazon Con el Doctor Muerte Y es No, si lo veis, es un guión Que ha hecho Fernando Que si triunfa Pues rueda en esta película A ver si hay suerte Y nada Y llega Spielberg Y Spielberg le coge el teléfono a Fernando El guión que emociona Spielberg Claro, y puede hacer pues eso Spielberg o quien sea, si llega yo que sé Joe Dante y lo quiere hacer, pues también Tarantino, no, porque Tarantino No se ve nada, me cago en la leche ¿Qué veo ahora? Hay algo que ver con la muerte